...vive en Cádiz, pero bueno, de Puerto Real, por supuesto, no voy a renunciar a mis orígenes. Ahí está, ojo, que nos han dado Cova de nuevo, y eso de una obra de poeta... Ahí lo tenemos, albañiles, señores, obreros de la construcción, sobre las tablas del salla. Primer palo que nos han dado. Y haciendo tipo. ¿Quién no ha visto alguna vez esta misma situación? Y escuchó a la gaditana contestar con educación. ¡Tu puta madre, cabrón! Desde lo harto del andamio, me gustan todas las que ver. No sé qué tiene el andamio que me gusta hasta la veo. ¡Rubia! ¡Ay! ¡Qué bonito tienes! ¡Qué! ¡Ay! ¡Teo! ¡Ssss! ¡Guanchiqui, guagua! Aquí está nuestra cuadrilla, se la vamos a presentar. Venimos de calzondeo, no venimos a trabajar. Queremos dejarlo claro, que no vuelva a suceder, que cuando este diortismo del tirón se fueron tres. Porque vienen de albañiles, se estará pensando usted, en que este año en el concurso ya te exigen un nivel. ¡Aquí está nuestra cuadrilla, una obra de poeta! Aunque nos gusta un andamio, más nos gusta una pureta. Y el que se ha quedado el mío, el de todos los días igual, se cree que no me da cuenta que está capaz de llegar. Albañiles de primera y oficiales de segunda, los que llevan instrumentos, es que manejan la grúa. Los que está ahí en el andamio, acercarse una amiguita, no porque nosotros somos los que van por arribita. ¡Deja que gastamos dos! Y este es el peón, que alitana no te espades por lo que pueda decir, que ataque el albañil.